Se metió al baño de hombres, no se metió al de mujeres, tengo que decirle a... Bueno, pero... Ay, no sé, es que esa chica... Eso es... Huele... No. Ay, cabrón. Se le sale el chamuco. Oportunidades como esta, no hay más en la vida, tengo que declarar. Cásate conmigo, chica. ¿Qué? Le jala, le jala la cadera. Le jala... A ver, lavamos aquí los platos. Linda. Dime. ¿Cómo vas? Con los pies. Este, ¿puedes pasar los jitomates, please? Ay, amor. Sí, tío. No, es que yo soy el... Yo soy... Aquí estamos. ¿Qué es esta madre? Ay, tío. Salud. Sí, linda, gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, eres la mejor asist... Salud. Perdón. Perdón. Ay, perdón. Tengo eco. Sí, salud. Vale, perfecto. Ah, como te decía. Ah, no. Muchas gracias, linda. ¿Me puedes pasar también las manzanas? Manzanas. Pero ya te acabo de... Ah, no, eso no. Me diste jitomate. ¿Cuándo esto es...? O sea, bueno, ni siquiera me diste jitomate, ¿no? Pero... Pero segundo me diste jitomate. Manzana. Esto es... Bueno, muchas gracias, linda. Vale, con esto... De nada, baby. Bueno, aquí terminaron. Ah, creo que ya llegaron los chicos. Vale, yo les abro. Dale, dale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Hola, Sergio! ¿Qué pedo? Adelante, chicos. No pasa... Tú no. Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Maldito loco. Pásale, Dani. ¡Chis! Ahí. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Alejado de mí, ¿eh? Atrasito. ¿Qué? Está así loco. No sé, raro. Luego hace ríos de... ¿Qué he hecho? Esas cosas raras. ¡Mira! ¡No, no, no, no! Para, la otra vez. La otra vez me teletransportó cuando hizo eso. Este... Vale. ¿Qué haces, linda? Está cocinando. ¡Combo la supa! ¡Ay! ¡Para que somos chicas! ¡Pero si no hay nada ahí! ¡Pero que no hay nada ahí! Ah, porque ya me lo comí. Hola. ¿Está caliente? Hola. Ni siquiera está prendido. ¿Cómo? ¿Cómo cocinaste con esto? Es un mod. ¿Cómo ves que debajo hay un pastel? ¡Es decorativo! ¡Es decorativo! Así como las zanahorias que estabas picando. No, es cierto. Estas sí están picaditas. Mira. ¿Ves? ¡Qué delicioso! ¡Ay, qué rico! Plástico. ¡Ay, qué bonito! Bueno, linda, toma. Tienes... No, espérate. ¿Dónde es...? ¿Qué? Era aquí. No, a ver, metes el frijolito aquí. ¡Ay, no se hace! ¡Tenemos hambre! ¡Ya voy, ya voy! Linda, pásame la pizza. ¿La pizza? Sí, la pizza de Don Cangrejo. Es la mejor. ¡Para ti para... ¡Ay, esto sí lo hizo bien! ¡Ay, qué bonito, linda! Muchas gracias. Te amo mucho. Tengan como a perros. ¡Ay, qué bonito, linda, pásame la pizza! ¡Ay, qué bonito, la moda, pizza! ¡Qué bonito! ¡Cállate, linda! A ver, toma, linda, toma. No encontré ni madre, linda. Pero aún así, toma mi frijolito. Gracias. Ni nada. Te amo. Yo te amo más. No es cierto. Sí, claro que sí. No, yo más. Yo te amo más. Ah, sí. ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Yo no te disparé! ¡Ay, ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ay, mi pistola! ¡Ay, mi pistola! Porque tengo esta cosa y no, o sea, si pongo así. ¡Ay, está bonita, no, chicos! ¡Sí, es tan bonita! ¡Soy la mejor pareja del mundo! ¡Sí, lo sé! ¡Somos tan gol! ¿Y cómo? ¿Por qué se conocieron? ¡Ah, pues, amiguito! Nos conocimos de una... Yo les cuento, linda, nos conocimos... ¡Yo les cuento, linda! ¡No me interrumpas! ¡Les conocimos! ¡Salté de la sala, linda! ¡Me estás interrumpiendo, de verdad! ¡Vale! ¡Mierda! Bueno, les voy a decir, chicos, Nos conocimos de una manera muy hermosa... ¡Ay, perdón! ¡Ay, te golpeé! ¡Muy hermosa! ¡Oye, no juegas! ¡Hay un montón de pulpitos por ahí! Vale, tengo que ir a grabar con Skash y unos cuantos videitos... ¡Fierro! Con mi pistolita, si se dieron cuenta, tengo otra skin porque es un recuerdo del pasado, así bien lindo. Vale, ¿dónde quedaba Skash... ¿Dónde estaba la casa de Skash...? ¡Ay, una chica ahí! ¡Oh, qué bonita es! ¡Me hago pipí! ¡Ay, me hago pipí, me hago pipí, me hago pipí! ¡Oye, otra, otra! ¡Oye! ¡Actúa normal! ¿Sabes dónde están los baños? ¡Ah, sí, ahí están! ¿Lo ves? Hay unos cartelitos de donde salen los baños. ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre sí! ¡Muchas gracias! ¡Me hago pipí, me hago pipí! Está enamorada de mí, yo lo sé. ¿Dónde se metió? ¡Eh, chica, no pregunté! ¡Tú no! ¿Y eso? Ese sonido tan mágico. ¡Ay, estos tamales de frijoles! ¡Le gustan los frijoles! ¡Le salió caldito! ¡Qué rico! ¡Sus sonidos tan armoni... Como se diga, esa madre tan angelicales, armoniosos. ¡Ay, cabrón! ¡Se anda saliendo, se le anda saliendo todo el corazón por ahí! ¡Qué bonito! ¡Ay, bueno, ya! Tengo que irme a grabar... ¡Un momento! ¡Se metió al baño de hombres! ¡No se metió al de mujeres! Tengo que decirle a... Bueno, pero... ¡Ay, no sé! ¡Es que esa chica! ¡Esos huele de... ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Se le sale el chamuco! ¡Oportunidades como esta! ¡No hay más en la vida! ¡Tengo que declarar! ¡Cásate conmigo, chica! ¿Qué? ¡Le jala! ¡Le jala la cadena! ¡Le jala la cadena! ¡Antes de hacer nada! ¡Vine a decirte que quiero casarme! ¡No me pe... ¡No me pe... ¡Yo estaba ahí! ¡Ay, esa chica me noqueó! ¡Me dejó bien mal! ¡Ay, porque el amor duele! ¡Adiós! ¡Pobrecito! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Estoy muy mal! ¡Es que se ve muy duro! ¡Sí! ¡Me mue... ¡Ay, eres la enfermera! ¡Digo! ¡No puedo ni hablar bien! ¿Querés respiración boca a boca? ¡Me mue... ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Eres una enfermera! ¿Qué? ¡Casi me ahogo! Pero ya, ya está bien, ¿no? ¡No! Lo único que me puede curar es el amor. ¿El amor de quién? ¿De ella? ¡El tuyo! ¡Ámame! ¡Te amo! ¡Sí! ¡Ya me siento bien! ¡Vamos a casarnos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ábreme la puerta, ¿no? Y así fue como nos conocimos y nos enamoramos, chicos. ¡No, amor! ¡Así no fue! ¿Cómo? ¿Cómo que así no fue? Mira, chicos, yo les voy a contar cómo fue. ¿Vas a ser un recuerdo dramático? ¡No! ¡Aguanta! ¿Recuerdo dramático? ¡Vale! ¡Otra vez hazlo! ¡Hazlo! ¡A ver! ¡Todo pasó así! ¡Ay! ¡Hay un montón de polpitos y todo! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Digo! ¡Ah! ¡Sí, soy! ¡Estoy súper chido! ¡Toma! 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 ¡Ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Un ancla! ¡Ay! ¡Se fue todo! ¡No pasa nada! ¡Toma! ¡Ay! ¡Se fue mi saco de...! Bueno, voy a hacer flexiones. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Una chicas! ¡Me están viendo! ¡Chao! 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 ¡Ay! ¿Ya visteis, chicas? ¡Es fuerte! ¡Es más que fuerte! ¡Es súper fuerte! ¡Grrr! ¡Hola! ¡Pásame tu número! ¡Fírmame la cola! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Pero lo veo con su skin normal! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Sí! ¡Te paso mi número! ¡Chiquito! ¡Mi zapato mide! ¡Amame! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Nos vemos acá! ¡Un momento! ¡Esa forma! ¡Ah! ¡Pero! ¡Y así sucedió todo! ¡No! ¡Linda! ¡Así no fue! ¡Todo eso es mentira! ¡Es cierto! ¡La parte del final! ¡No! ¡Sólo la parte del final! ¡Sí es verdad! ¡Mira! ¡Tobia! ¡En los platos siempre he guardado tu calzoncito! ¡Todavía huele fresco! Pero vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver ¡No nos habéis contado que os habéis conocido en la misma cárcel! ¡Estáis los dos en la cárcel y os habéis conocido ahí! ¡Ah! ¡Entonces cuál les es verdadera! ¡Es verdad! ¡Es como si fuera ayer! ¡Pero si se acordaban porque nos... ¡Pero! ¡Recuerda, recuerda! ¡Uy! ¡Vale! ¡Recuerda! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sargento Tosino! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo va con la esposa? ¡Ah! ¡Se la comieron! ¡Ah! ¡Vale! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Qué mal pedo! ¡Ay! ¿Cómo era usted? ¡Ah! ¡Sargento Zanahoria! ¡Es tu nuevo compañero! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vete por allá! ¡Muévete con él! ¡Hola! ¡Vamos que te he pegado! ¡Hala! ¡Ahí os quedáis! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ah! ¡Le dejó pistolas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Silvio! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres jugar conmigo? Estoy... Mira, este es el sargento Tosino Este es el coronel Miel Este es el capitán de Zanahoria ¡Ah! Yo tengo un conejo como este Y le digo cumbita Un conejo Un conejo Un conejo David No la escuches Este... ¿Cómo era? ¡Ah! Capitán Zanahoria No la escuches ¡Ay! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No! ¡No te lleves a Capitán Zanahoria! ¡Ah! Bueno Ya, gracias Oye, ¿y a ti por qué te metieron aquí? Pierro ¿Por qué te metieron a ti? ¿Eh? Ah, bueno A mí me metieron aquí Porque no sabía jugar con arena Por eso estoy aquí en la remita Rompiste el... Rompiste la resbaladilla Rompiste la resbaladilla ¡Es un monstruo! ¡Hazme caso! Ah, vale, sí ¿Qué pasó? Me metieron por... Matar una mosca ¿Matar una mosca? Sí No es lo más criminal que... ¡Malvada! ¡Malvada! ¡No me toques! Pero a la vez es como que sexy ¡Bésame! ¡Ay, es casi! ¡Muah! ¡Esos ojos derrotrasados! ¡Beléit! ¡Beléit! ¡No me toques! ¡Suscríbete al canal!